¿Estás seguido con la tuya? ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Curazo? ¿Aquí está la luz? ¿Vocalizamos que yo te quiero manejar? Se deshacen en mis manos los momentos Y los aplausos se los llevará este viento Los álamos se mecen para la luna Y para el río el valle es una cuna ¿A dónde irá todo lo que hemos perdido? ¿Cuándo volveré a sentir el calor del nido? Tus ojos verdes me enseñan cómo es un llanto Y se quiebra la vida que quisimos tanto Se deshacen en mis manos los momentos Y los aplausos se los llevará este viento Los álamos se mecen para la luna Y para el río el valle es una cuna Y para el río el valle es una cuna Ch 챙ach privilege Gracias por ver el video.